Televisión y Movimiento Hola, buenos días, días, días. Bienvenidos, señoras y señores. Qué bueno que ya están con nosotros con un cafecito o con el desayuno que ustedes prefieran en Tu Buen Día. El día de hoy nos acompañará un gran artista. Él es la nueva cara del pop directamente desde el estado de Guadalajara. Viene a Oaxaca para platicarnos todo sobre su trayectoria y su nuevo sencillo. Así que, ¿quieres saber de quién se trata? Pues él es JP Carrasco y estará con nosotros aquí en Tu Buen Día. Un paisano. Ahorita te pones a platicar con él de las torpes ahogadas, de la carne en su jugo, de la birria, de todo eso. Para que se nos haga agua a la boca de los oaxaqueños, porque también la gastronomía de Guadalajara es exquisita. Así es. Y como cada miércoles también ya se encuentra en el estudio la maestra Rebeca Tapia, quien va a venir a enseñarnos pues diferentes posturas que le pueden ayudar a las personas que tienen lesionada la espalda para mejorar precisamente la postura, para rehabilitar y romper esos paradigmas que quizá muchas personas tenemos, de que si estamos lesionadas, pues no podemos hacer yoga o no podemos hacer ejercicio. Ella va a venir a trabajar referente a eso, así que no se muevan de dónde están porque la maestra de yoga ya estará con nosotros. Así es. También vamos a tener la visita de una cosmetóloga que nos va a hablar sobre los cuidados de la piel. Para que por favor estén muy atentos porque seguramente nos va a dar muchos tips. ¿Qué más vamos a tener, Ahorita? Pues fíjense que si las personas quieren venir aquí al estudio y quizá hacernos recomendaciones o venir también por los regalos que de repente nosotros damos aquí en el canal, pues les recomiendo que visiten las instalaciones de MBM Televisión aquí en la calle Belisario Domínguez, 1200 Colonia Reforma. Recuerden que los teléfonos del estudio son 256300 para que se pongan en contacto con nosotros, nos hagan sugerencias. Entonces, quizá si tú también tienes un talento como todos los artistas que hemos tenido aquí en el programa, pues llama y haz la invitación para que nosotros te invitemos aquí al programa. Y para quienes no nos pueden ver a través del canal 071, los invito a que sigan la transmisión en vivo a través de nuestra página de Tu Buen Día. Casi todos los días tratamos de que se haga esta transmisión para que ustedes no se pierdan los reportajes que hacemos aquí en el programa y sobre todo para que se enteren de los invitados que tenemos también. Si quieren dejar algún comentario o felicitar a alguien que sí queremos felicitar hoy a alguien, más adelantito vamos a dar la felicitación. Pueden dejar su comentario o mandar un inbox a Tu Buen Día en la fanpage de Facebook. Oigan, pues ahora qué les parece si vamos a ver una cápsula donde Aurora se fue a cocinar, cocina mediterránea. Vamos a ver qué tal, así como este para deportes extremos, para ver si es tan buena para la cocina. Más o menos. Ya te estás sorprendente. Vamos a esta cápsula y regresamos con más en tu programa Tu Buen Día. ¿Qué tal amigos de Tu Buen Día? Pues ahora estamos en la sección de cocina que siempre es rica y siempre es esperada. Y hoy me encuentro con Alejandro Hernández, quien es chef de Nimbus. A ver, cuéntame, ¿qué vamos a aprender a hacer hoy, Alex? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Alejandro. Queremos hacer una pasta mediterránea. Vamos a ocupar ya una pasta como típica de Italia que nosotros hacemos aquí en el restaurante. Bueno, de este lado tenemos aceite de olivo, tenemos vino blanco, ajo, queso parmesano, perejil, pulpo, camarón, tagliatelle y bueno, la salida pimienta que es al gusto. Eso es al gusto. Ok, en caso de que las personas sean alérgicas quizá al camarón, lo pueden dejar solamente con camarón, perdón, con pulpo. Sí, claro, puede tener solamente camarón, puede tener pulpo, inclusive sin carne, o sea, puede tener nada más el ajo y el perejil que le da un sabor espectacular. Perfecto, pues ahora sí, manos a la obra y vamos a empezar a cocinar, a ver qué tal nos queda esta pasta mediterránea. Ok, ¿con qué empezamos? ¿Dónde la sepa? El aceite. Yo te voy pasando los ingredientes porque no la quiero regar. Eso de la cocina, pues es tu especialidad, así que yo nada más te voy haciendo plática, que es mi especialidad. Ahí es como al gusto o con cucharadas, ¿cuánto podría ser? Son aproximadamente unas cinco cucharadas, es abundante de aceite. Cinco cucharadas. Para que nuestro ajo... El ajo, ok. Nuestro ajo se nade, pues, ¿no? En lo que es el ajo. Ok. Lo único que tenemos que cuidar aquí es que el ajo no se queme porque da un sabor un poco desagradable, un poco amargo. Ok. Ahí le pusiste tres de ajo más o menos. Tres de ajo más o menos. Ok. Y lo que esperamos es nada más acitronar el ajo que se cueza y vamos a dar un shock térmico con lo que es el vino blanco. Ajá. Un poquito antes de que empiece a cambiar de color. Ahí el vino blanco está refrigerado, entonces eso es lo que tú dices que es como un shock térmico. Sí, lo que vamos a hacer es parar la cocción para que nuestro ajo no cambie de sabor. Los camarones son frescos, estos no están cocidos y, por ejemplo, ¿cuál podría ser la recomendación, Alex, para las personas que van a cocinar esta pasta? ¿Cómo los deben de limpiar? Bueno, primeramente se pela, camarón por camarón se pela y se les hace una abertura en el lomo de la cabeza, la cola, para quitarles lo que es el intestino, pues, ¿no? Y ya quedan limpios. El corte que se les hace se llama mariposa, lo podemos extender un poquito más para que el camarón abra y se vea un poquito más estético o solamente ligero para que salga. Ok, perfecto. El pulpo está previamente cocido y fíjate que para cocer un pulpo eso es como un poquito más interesante, pues, ¿no? Ajá. Porque solamente se lava y de ahí en agua hirviendo se deja caer tres veces, se cae, bueno, lo dejas sumergir, lo sacas, lo dejas sumergir y lo sacas para que no sea duro, ¿no? Ok. Entonces, a la tercera vez ya lo sumerges, te esperas media hora, 25 minutos y ya tu pulpo está perfectamente cocido. Ponemos un poco de sal. Pimienta. También eso es al gusto, ¿no? Sí. Hay personas que les gusta más o menos, ok. Y ya ponemos nuestra pasta. ¿Cómo me dijiste que se llama esta pasta? Está glatelita. Y al final es un toque de perejil, igual es al gusto. El perejil finamente picado y al chef que le gusta mucho, pues ya, le puso bastantito. Revolvemos y ya servimos. Perfecto, pues es momento de la parte difícil que es probarlo. Digo, yo estuve de observadora, yo te estuve viendo, Alex. ¿Tú qué tal? ¿Cómo dices que te quedó? ¿Tú qué piensas? Pues yo creo que de la vida de amor primero, ¿no? Sí, ¿verdad? Listo. Ok, ahora sí, voy a probarla. A ver qué tal. Perfecto. Muchísimas gracias, Alex. Pues ya vamos a quedarnos comiendo esta pasta y nosotros continuamos con más información. Gracias, Alex. Seguimos. Bien, Aurora, por la recomendación deliciosa, la pizza. Bastante rica. Se suponó que también meten pizzas. También, también meten pizzas. Además de la pasta. Deliciosa. Hacemos una recomendación para todo el público que nos ve, sobre todo para las mamis, porque sellos e impresiones Harper tiene los stickers necesarios para los libros y las liuretas de tus pequeños, que además tienen también bordados únicos para los uniformes. Si estás buscando y no sabes dónde encontrar estos stickers o un buen diseño para bordado de tus uniformes de los pequeñines, pues comunícate con ellos al 515-8178-0 o visítalos a Boulevard Eduardo Vasconcelos número 206. Haz de su regreso a clases algo único y divertido con sellos e impresiones Harper. Los puedes contactar o bien puedes también ir a su dirección o seguirlos a través de sus redes sociales porque ellos tienen el mejor servicio para ti para este regreso a clases. Una excelente recomendación para todas las personas que nos están viendo para que vayan previniendo el regreso a clases. Pues, chicas, vamos a un corte porque de enseguida ya está la maestra Rebeca Tapia con nosotros para ponernos en forma en la clase de yoga. Muy rápido. ¡Gracias!